Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos Negociando. Y en esta campaña que estamos haciendo sobre este tema. Por cierto, agradecemos la interacción que estamos teniendo a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Hay varios tipos de negociación. Hay, por ejemplo, la negociación distributiva, que se conoce como negociación de suma cero o de ganar, perder. Cada parte busca obtener la mayor proporción posible, la cual resulta a costa de lo que pierde la otra. El precio de un bien es el caso típico de este tipo de negociación. El monto es el que interesa por encima de una relación personal, por ejemplo. La información sobre el interés de la otra parte. De modo que en una negociación de este tipo va a haber un alto grado de insatisfacción. Es necesario que pensemos en el otro tipo de negociación, que es la negociación colaborativa o negociación de integración. También conocida como la negociación ganar-ganar. Aquí, las partes colaboran para mejorar las condiciones entre ambas. Un caso típico puede ser la relación entre un productor y un proveedor. Uno puede acceder a comprar a mayor precio y el otro acepta la venta mejorando las condiciones de pago, por ejemplo. O obtener un mayor plazo para hacer ese pago. Y hay también otros mecanismos de compensación que pueden ayudar en una negociación colaborativa o de integración. Una negociación ganar-ganar. Esto es Gerencia para Todos, negociando. En Melodía Stereo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Stereo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.